Que tal amigos de YoYoBinBin, que tal amigos de Faze Esta es la salsa para la salsa Hoy quiero presentarles un tema Bueno de salsa Para todos y canales de ustedes En esta ocasión claro Otro video para ustedes Compartiendo un poco de lo que es Mi música, también quiero compartir Lo que es la música De hecho voy a reproducir La canción con Windows Media Player Quiero mostrarles Como funciona esto Aquellos que les guste Se los voy a Pasar Para que sean De esta forma Miren No Miren 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 Ese es el tema de... Al final de hoy... Salsa lo que? Bueno, bueno pues... Espero ser asado... Un poco... Tienen aquí como... Como poder... Escoja el que tipo de música quieren... Vídeos... O toda la música... Lo que ustedes quieran... Lo que es... La música salsa... Vamos a poner... Ahora algo... Buscada rápida... Por ejemplo... Para hablar de cara... Aja... Tiene que aparecer ahí... Están buscando tantos... Y tantos temas... Y aquí está ya el otro... Entonces simplemente... Le damos... La palabra de cara... Y salamos... Vamos... Venimos a hacer reproducido... Vamos a hacer reproducido... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos... 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 Yo sé que ha sido así, yo no lo sé, como me Y le deseo yo la vida de buena forma Y me va a ser de los entonces, yo no lo sé Y la música ahora 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 Ok, muchas gracias